Que no llore nadie, que nadie se pierda mi muerte en versos, y que ríe a quien quiera de lo único que dejo. Cada día afuera hay menos público, y es menos la posibilidad de que yo viva en versos. Muero hoy y ahora, que rían todos de mi pensamiento, pero que nadie llore, que no llore nadie, el que llore que se vaya lejos. Mi hijo Atención, van a ser un niño, van a ser mi chiquito, le quiero tanto, no arrimaros, dejadle solo, solo conmigo, será malo, será bueno. No, no le he comprado nada, pero nadie puede comprar mi delirio, él curará mis penas, el que todavía no ha nacido, él o ella. Estallan mis ojos en lágrimas de alegría, pero hay una esperanza fija, una esperanza, otro nacer. Del nacer mío, yo como él, quizás con más años, pero mi felicidad está estancada en lo que él será o es, yo como él, podré comprobar, podré certificar, si yo he sido niño, porque creo que lo soy todavía, por eso, será mi amiga, será mi amigo. El amor Breve Muy breve Dramático, muy dramático Triste, muy triste Amargo, muy amargo Estar solo y estar pensando en que falta un ser Que si no faltara estaríamos buscando Breve Breve, muy breve Verderlo es, a veces, encontrarlo Mi felicidad Mi felicidad y su dimensión nada amorfa en ella Indefinida en los aciertos elásticos Parece tan bella Danzo a veces con pasión Buscándola, meciéndome estático Buscaré un lazo de unión Unión del porvenir y el pasado Y me quedaré en medio Andando con el pasado a cuestas Y con el porvenir corriendo Sueños Sueños son No creía yo que detrás del humo Que tapa un recuerdo Hubiera un sueño tan oscuro Más oscuro aún De si fue o no fue verdad No lo encuentro por más que busco Y puede, en un momento Estar más presente que El olvidar Aunque del sueño al presente brusco Nadie se quiere acercar Ni yo Que solo puedo Solo puedo volver a soñar Me he visto como un profugo E intuido tu inapetencia hacia mí Quedé atrás Atrás de tu sorteo inmaduro Atrás de tu exclusividad Pero tú también soñarás En ese sueño Corrí tras de ti desnudo Desnudo de hipocresías De cuentos que contar Iba vestido y abrigado de Apuros Y tú ausente a lo tuyo No me quisiste escuchar Me he visto como un vagabundo Tu cariño solo el tuyo mendigar Y al fin del sueño Danzamos juntos Nos abrazamos muy fuerte Hasta despertar Me abriga una esperanza Ya verás hermano Ya verás Verás al detestable Y abominable hombre del calor Y verás como del frío Nosotros Con fuerza Con tesón Iremos en una nave pequeñita Todos los que seamos Más animales Ser animal Es más o menos Ser como nosotros Sensibles Pero con fuerza animal Nos llevaremos Nuestro espíritu creativo A muy alta mar Allí donde dicen Que no se ve la tierra Sin leyes Sin normas Sin rumbo fijo Sin viento fijo Sin sueldos Pero sobre todo hermanos Pero sobre todo Sin miradas Negociantes Que nos quieran comprar Ya verás hermanos Ya verás Nadie nos comprará Nadie nos comprará Ni venderán nuestros versos Ni robarán nuestros cuadros Ni negociarán nuestros proyectos Pero sí querrán Querrán en un barco Venirse con un motor más potente Solo que no llegarán A este espacio vivo y celeste A esta orilla del horizonte A nuestro pequeño charco Me abriga la esperanza Hermano De que jamás llegarán La orca Me había puesto la soga del pasado En el cuello El cruel mástil Era el ahora El tenebroso Detestable Melancólico Y horrible ahora Coloqué un banquillo a mis pies Debía darle un empujón Para alcanzar La dulce muerte Tranquila Apacible Y desconocida Misteriosa Me fallaron las fuerzas de voluntad Me sentí cobarde y estúpido De pronto llegaste tú Con tu collar de perlas En el cuello Y tu mástil De esas vivillas pupilas Pupilas de la hora Brillantes de un futuro En fracciones métricamente indescriptibles De pequeñas de tiempo Se vinieron conmigo Todas las personas queridas A observar Que tú me trajiste de nuevo Las ganas de vivir Con tu sencillez Con tus pocos años Chiquilla Te fuiste sin saber Que fuiste mi mejor alegría Lo mismo de siempre Me gustaría volver Volver a tener la ilusión De la nada Y luchar por todo Retornar al principio A la inexperiencia De cada momento Contar Soñar Y vivir despierto Encantar a la gente Volver de nuevo A ver de ningún modo Pero no encontrar Lo de antes En tus ojos Me hace difícil El retorno Retorno a la alegría Que ya no recuerdo Si tuve O no tuve Tu engaño Me ancló En el muelle Que ya conocía De donde me soltaron Tan solo En sueños Hola y adiós Prefiero estar solo Que en compañía De tu adiós Es preferible La soledad A la sonrisa De despedida Como siempre Lo de siempre Lo que yo sabía Desde antes De entonces Por eso Me iré yo antes Sin intentar Comprender el porqué Recordaré Que fuimos Hola Esperanza E ilusión Sin comprender La verdad Que es que somos Silencio Y soledad Adiós Pastor de amor Otro día Cuando otra mano Otro hombre Cuando otro corazón Otra alma Cuando otra esperanza Otro camino Haya trazado Con valentía Amor y templanza Con coraje Valor e ilusión Aquí estaré Aquí soñando Que yo seré Mientras tanto Pastor del amor Amargo No quiero admitir Ya que pronto Te irás Te irás No puedo dejar Marchar Mi todo Y más Y más Muero de celos De no sé qué Tengo tormentos Por mi querer Quiero y anhelo El hoy El ayer Hecho de menos Mi fe En tu fe Otro día Cuando otra mano Otro hombre Cuando otro corazón Otra alma Cuando otra esperanza Otro camino Haya trazado Con valentía Amor y templanza Con coraje Valor e ilusión Aquí estaré Sálvame Amarrado Amarrado Estoy esperando A que pase Amarrado Veo como pasa Y sigo amarrado Llorando Llorando estoy Y el llanto Hace que mi grito Quede ahogado ¿Qué haría yo De no estar llorando? ¿Qué haría De no estar amarrado? Pasó Pasó Pasaron Pasó un consuelo Unas sonrisas Una alegría Montones de cosas Ardientes y frías También pasó el dolor Las épocas difíciles Las épocas De alegría Y el reto El reto inevitable Frente a frente El reto que me tiene amarrado Igual que a ti Lector ausente Tú como yo Un mismo anhelo Un mismo llanto Tú como yo Un mismo duelo Un mismo canto Quizás Hay alguna diferencia Que tú Estés aún Volando Si es así Si vuelas Si no supieras De qué estoy hablando Piensa En que a mí Me pasa algo Y suelta Mis cuerdas Suéltalas Llévame Por tus valles Por esos parajes Tan bellos Y te prometo Te prometo Que no te contaré La verdad La verdad Es solo mi duelo La verdad Es que No sé Si amar Es morir O estar soñando O como yo Quedar Amarrado La ecuación Quiero despejar Mi mente Como tú Hablemos ya Claramente Como tú Tú fuiste Como eres Como yo No sabes Si me quieres Como yo Si fuiste Como eres Y eres Como dices Eras Como fuiste Si fui Como soy Y soy Como digo Soy Como me viste Luego 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 Eramos Como seguimos Está claro Como era Si fuimos Esta es la ecuación De amor o pasión Seremos siempre Testigos Del tiempo y la distancia He salido Buscándote con cada mirada He mirado Perdiéndome En la nada He seguido Mirándote Y no te encontraba He ido Riyéndome Cuando lloraba Y la gente Contándote Que el tiempo Mata Que el tiempo Mata Lo que yo Muriéndome Veo Que ama Manta El tiempo De amarte Para mí Nunca acaba Digan lo que digan Del tiempo Y la distancia Te amo Y me amas Lágrimas Pendientes Contigo No han habido Ni otros ojos Ni otro cuerpo Ni tampoco Otro llanto Tan amargo Tan amargo Como mi lamento Y por si fuera poco Tú siempre En mi cielo Sin ti Contigo Sueño Sueño Y espero Sin ti Y un puerto Abierto Al recuerdo Vuelvo a llorar Siempre escondido Sin tú Verlo Por todo esto Y lo que olvido Tengo lágrimas Pendientes Contigo La hojita verde La hojita verde Ha caído una hoja verde al suelo Nacida y muerta en mayo He mirado al suelo y al árbol Y a esa hojita verde ¿La tiraría al viento? ¿La tiraría un pájaro? La hojita verde de mayo llena de vida cayó Quizá no conozcamos nunca quien la tiró O quizá fue la hojita sola quien se bajó El pobre y el rico La misma miseria El mismo dolor La misma ausencia De algo de amor Almas destrozadas En conglomerados de mentiras El dinero y su verdad Unos lo siguen por necesidad Otros lo siguen por manía Al final Unos pobreza y angustias Al final Otros Riqueza y angustias En esta vida sin recreo Somos con o sin Sin o con El rico loco Y el pobre loco Todos somos igual Con o sin dinero Con o sin dinero Con o sin dinero Con o sin dinero Sin o con El mismo ngelo El mismo soñar Con o sin dinero El mismo final Todos muertos Consuelo Es coherente pensar Que acaricio la tristeza Basta tan solo Con leer dos o tres poemas Me paseo en recuerdos De tormentos Me distraigo en el sufrimiento Corro entre el dolor Sin pereza Nado en él Sin queja Lloro Y un lamento Venido del sueño Se aferra con destreza A mis claras ideas Tanto dolor Añejo Tanto recuerdo Y recuerdo Tanta pena Tanta queja Pienso y pienso Me quejo Me quejo Ahora ella Deja mi cabeza Caer en sus senos Ea, ea Venga Ea, ea Y me quedo sin credo Sin ella Y con pena Pienso La quiero Desengaño Tenía en mis manos Un boceto del amor humano Instantes de todo Momentos de todo Detalles de todo Creció el boceto Claro Amigo del mar Compañero de la marea alta y baja Amigo del pinar de las arenas Compañero de la playa Amigo del mirar y volver a mirar y ver Plata en el agua Oro en la arena Cielo en el cielo Amigo de todo De todo, compañero De todo lo incierto Iba yo haciendo Con instantes de todo Detalles de todo Momentos de todo Del amor un boceto Salí a buscar algún parecido Con una persona para mi boceto Solo lo intenté Y en solo un segundo Oía un cantor Que cantaba en un canto También de amor Amor es un ser Que busca amor Que lo encuentra Y lo pierde Todo a la vez Que si no lo pierde No lo encontró El amor no se queda El amor vuela y vuela El amor con amor Hiere Con el dolor cura Con la pasión quema Pero siempre muere Sin duda alguna Si el amor nunca muere El amor nunca existió Pesadilla He abierto mis ojos De repente Al horror que arrastraba Con fuertes cadenas Fue un grito terrible Abrumador Indescriptible Un grito De venganza durmiente Miles de pasos En el aire Intentaron encontrar Un camino De pronto un grito Los párpados Se abrieron Al horror Rumiado y escondido Por intereses En una escena De pequeña Indescriptible De horrorosa Inolvidable Pero si eso Fue la verdad Eso que no Recuerdo Mátame Mátame Cuando oigas El eco de la voz Que surgió de la nada El eco que viene De lo que pudo haber sido Aquella voz Aquel grito Que surgió Del engaño Cruel Y paciente Verdad Y engaño Amarte Y no verte Sentir tus pasos Sentir tus pasos Y en el retrovisor Perderte Esperando En la cafetería Simplemente esperando Quieto Observando Quieto A la espera Quieto Y no llega Vendrá No vendrá Vendrá No vendrá Esta vez Se queda Mientras tanto Esperando Mis ojos Se duermen Quizá despierten Al chocar Atónitos Con su presencia Mi mente Sueña Esperando Sueña Entre tanto Que voy Paseando Que voy Por la calle Y de pronto Me sale Un tío Encorbatado Cargado De pesados Libros Sin embargo Si lo miro El tío Va marcado Es un tío Cargado De libros Con una Anticultural Vida De vendedor Vaya mierda De tío Y de sueño Sus ojos Son de gavilán Pelos de señor Traje de payaso Libros de verdad Libros de amor Amor Y ensayos Ensayos De amar Lo leeremos Olvidando El vendedor Cargaremos Nosotros Con nuestras manos Juntas Todos los libros En nuestros ojos Cariño Nuestros pelos Al natural Nuestros vestidos Vestidos Va en serio De verdad He despertado Mi café está frío El camarero Mirando La copa de brandy Vacía El café frío Me dormí Esperando ¿Cuánto es Mariano? Lo del señor Está pagado ¿Pagado? Lo pagó Un vendedor De libros Que decía Conocerle Se quedó Usted Dormido Esperando Suerte Chiquilla Te vi pasear Orgullosa De mi mano Asida Erguida Sonriente Hermosa Divina Te fuiste Un día Sin decir Nada Yo te sigo Viendo Te veo Conmigo Abrigándome Con tus brazos Y diciéndome Nunca me fui Me había perdido Quien te quiera Que te tenga Quien la suerte Tuviera de quererte Y tenerte Será el único Que te dirá Que hay amores Con suerte Te seguirán mirando Y tú con tu ausencia Tu ausencia siempre presente Me aislé por un momento Me vinieron muchos recuerdos Sin tú saberlo Te regalé Te regalé mi abrigo Un abrigo De sombras De cobijo Te quedaba perfecto Aún ausente No podías dejar de verme En aquel abrigo Miles de encajes De miles de ilusiones Te cobijé en mi alma Sin contar contigo Te mecí en mi cama Tu cuerpo Y el mío Un día de esos De tu ausencia Tu ausencia Que era mi llaga Se unió al viento Y el viento Y tu ausencia Bueno ¿Para qué decirlo? Borraron todo aquello Que ¿Para qué decirlo? Ahora de nuevo Pensaré otro regalo Pero esta vez Serás tú Quien tenga que descubrirlo Un día de recuerdos Veo el dolor Tan de cerca Tan de cerca Le imagino Tan doloroso Lo veo aquí Ahora conmigo Tan horrible Tan pavoroso Tan amargo Y triste No sé No sé por qué Los recuerdos Son mi martirio En mis ojos Tan lágrimas Cubren la nitidez De la violencia Violencias vividas Mi imaginación No duerme Siempre inquieta Sufro Sufro Y lloro Y deseo Un sueño Y cuando la suerte Tengo de soñar Despierto Veo que cuando duermo Sueño Con el infierno El poeta Así es Así de amarga Así es La verdad Del poeta Con todos Ríe Con todos Llora Canta con quien canta Tanto alegrías Como saetas Así es Así de amarga La verdad Del poeta Y cuando falla Su garganta Y cuando ya no canta De repente Se ve solo Habiendo vivido Con todos Los poetas Siguen muriendo Solos Omnipresencia Mientras que en un amanecer En el que los rayos del sol Más presuman Te recuerde Mientras que el mar Y el cielo Unidos en belleza Se sigan ocultando Con un te quiero Y aún la noche Vestida con su mejor Traje de luces Haga un hueco Para mi melancolía Y la tierra La tierra Que tomando el liderazgo Haga que te reconozcan En tus encajes En el alba Mientras que Los rizos De las olas Los diamantes Que encajaron En la noche Todo y todo Sepan que no son Más que un cauce Para llegar A tu recuerdo Mientras tanto Te seguiré Amando así Aunque digan Que la idea Del amor Ha cambiado Hoy que he salido Tan feliz Puedo asegurar Que amar Solo se ama Mirando Como nos hemos Mirado Abrazo y beso Si una poesía Te abraza Que sea mía La poesía Y si un recuerdo Te besa Que sea de alegría Mis besos irán contigo Y mi abrazo Será lo mismo Lo mismo Que tú querías Y cuando tus ojos Claros vean Triste la vida Cuando tus lindos Ojazos No noten Que soy Quien te admira Ciérralos Poquito a poco Y verás Como llega el día Así Muy poquito a poco En que todo será El abrazo El recuerdo Y el beso De todos los días Tus ojos Tus ojos No son verdes Ni tampoco azules Ni son grises Son de un color Mío De un mío Muy fuerte Son mías Las palabras Que forman Estos versos Pero tuyas Las miradas Y en tu mirada Un deseo Un deseo Que camina Verso a beso Beso a verso Verso a beso Beso a verso Ilusión Qué bonita es la ilusión Ilusión o fantasía De la verdad No sé yo Yo Que De verdades Me río Yo de verdad Voy llorando Yo de verdad Miento Mentiras Estoy contando Ilusión o fantasía De la verdad No sé yo Y es por eso Que la vida Cuando parece mejor Se transforma En otra cosa Y si de esa otra cosa Hablamos Ilusión y fantasía Quedan como quedamos Pensando en que La otra cosa Es Peor Pastor de amor Poeta descalzo Te contaré una historia Una historia que has empezado tú escuchando Tu mente dará vueltas como una noria Al rebaño y al pastor Al rebaño y al pastor buscando A la yegua y a los zapatos Pero no podrás encontrarlos Érase una vez un pastor de cerdos Como ellos él iba descalzo Vendió los cerdos y se compró unas ovejas y siguió descalzo Pero se compró un abrigo como ellas Un día de esos De esos tantos Quiso el pastor de repente tener zapatos Igual que a la yegua Que vio en la cima Llorando Vendió todo su rebaño Compró la yegua Y al igual que ella Se calzó unos zapatos Un día de esos De esos tantos La yegua se partió una pata Y el pastor llorando La vendió Y compró de nuevo un cerdo Y una cerda Y como ellos fue descalzo Nuestro pastor De amor Siguió Descalzo Un canto alegre Vivas tú Viva yo Nosotros y vosotros Y él Cantemos todos Que lloren ellos Todos nosotros Todos contentos Digamos a la vez Lo que yo sé Por contármelo mi abuelo Del viejo el consejo Y de mi tormento Y me alejé Para que sin lamentos Yo, tú, él Nosotros y vosotros Digamos a la vez Viva la vida Si no lo entienden Que lloren ellos Hola, olas A vosotras va mi saludo Porque ahora me siento mal O mejor quisiera hacerlo Para llegar con ella En el barco de nuestro adiós Olas Llevadme con ella Formemos un océano Olas grises Olas verdes Olas verdes Hola cielo Hola pintor sublime Dame también a mí La gracia de que El mar Haz que llegue a mí Tu pincel Y llévame con ella Solo pido caer En una playa En donde Más alta llegue La plea mar Y poder mirar Y poder mirar Si en esa playa Está con ella La fuerza de su esperanza Y si la arena Conserva la nostalgia De mi sitio Junto a ella Si con vosotras La veía La veía tan delicada Pues me gustaría ser como ella Y caer en el más elegante picado Llevándome la primera lágrima Por saber que pertenece a la nostalgia Ser aire y raptar su perfume en la nube Que yo escogiese Cuando yo quiera ir a tierra Hola olas No había pensado en ello De todas formas no me arrepiento Por última vez ¿Dejáis con vosotras las olas de mi pensamiento? El abuelo y su cigarro Las manos en los bolsillos La imaginación en el pasado En su boca un pitillo Un pitillo apagado Su paso es firme Sus aires son de grandeza Y su semblante sonriente Sus tambaleos presumen Astuto y de carácter fuerte La bufanda se le pierde entre los huesos Desembocando en la manga Del chaquetón descosido El abuelo de vez en cuando Mira su reloj De repente De repente El abuelo se queda quieto Mira allá Mira acá A todos los sitios Por reflejo De repente De repente El abuelo se queda quieto Con gran esfuerzo Con gran esfuerzo se acacha Y al levantarse Está muy contento Cuanta energía Cómo se agachó el abuelo Con sus zapatos rotos Su reloj de museo Su pitillo entre los labios Y en sus bolsillos Y en sus bolsillos Descosidos Otra colilla Que había encontrado Cómo se agachó El abuelo No quiero verte Me imagino que un día cualquiera Quizás muy tarde Te sentirá sola Pienso que un día cualquiera Quizás muy tarde Me creas o no me creas Por no poder abrazarte Lloraré a solas Me creas o no me creas Querré matarme Me veas o no me veas Solo de pensarlo Solo imaginándolo lloran mis ojos Tuyos Al mirarte Ni una palabra Cuando nadie me oiga Solo entonces Cuando con plena certeza Sepa Que me responderá De nuevo el silencio Entonces Entonces Me prepararé Para buscarla No es ni una palabra Casi ni se oye Si la encontrara Fue y es tanto Mi esfuerzo Que solo me queda aliento Para gritarlo todo En aquella palabra Esa palabra Y colgar en ella Mi deseo y tormento De encontrarla La tuve en mis labios Y pronuncié solo Abriéndolos y cerrándolos Y no se oía casi nada Tan solo un pequeño ruidito Encallado en un inolvidable suspiro Eso fue Solo eso Menos aún que una palabra Se dice abriendo y cerrando los labios Pero no encontraré nunca solo Lo que no fue ni una palabra Aquel último beso Ocurrió en la discoteca Su cuerpo Mece Y no quería bailar Bailando le dice Soy romántica Y sigue bailando En un sitio como ese Una discoteca como esta Una más Después también le dice Si vas a mentir Vete Su cuerpo mece Y no quería bailar Cree que su vida Es muy drástica Mientras tanto el chaval Se arrima fuerte Y ella que no quería Bailar Solo hablar Mientras tanto el chaval Baila y baila Algo pasa de repente Ella no puede No puede Se separan los cuerpos Ella no quería bailar Sale de la pista muy rápida El chaval no sabe Si comprende Pero Ella se ha echado a llorar Yo la vi ayer Y sentí sus lágrimas Tiró un papel arrugado El suelo en el que había escrito Todos son igual No hay poesía Ni romanticismo ¿Quién me comprenderá? Todos buscan lo mismo Yo no sé más Flechazo Si se fueran las estrellas del cielo Yo las vería noche y día Mirando a tus ojos Si del cielo huyera el sol Tus cabellos tendría yo Si la luna de platino Muriera niña Tu sonrisa sería mi luna Tú que eres Quien ahogó mi sueño Quien resucitó mi ilusión Tú a la fuerza mi secreto Tú que no sabes de mi corazón Seguirás sin saber Que estos versos Fueron necesarios Perdido el sueño Para decirte Amor Te quiero amor Para encontrar un beso Ya que en ti tengo estrella Sol y luna Pienso en poder soñar En otra noche pensar Que es posible Que es posible correr contigo Por esas dunas Que el viento del amor Forma en las playas De la nostalgia Recuerdos Si una tarde cualquiera En cualquier lugar De mí como De quien sea Te acuerdas No me recuerdes con pena Recuérdame alegre Como aquel día En el que más nos quisimos Por saber Que nos amaríamos siempre Recuérdame Como yo te recuerdo ahora Aunque no pueda ya verte Que si soy feliz Me miras instigador a los ojos Me preguntas si soy feliz Eres rapaz de mis verdades Me pides la poesía Que te hice Dos cosas Una la sabes Otra con celo pides Y exiges Tu poesía Y mi felicidad Mira mis ojos Que lloran La poesía Es lo que vi en ti Un canto Que surgió De un sueño Retrato irreal Boceto de felicidad Una musa Del montón Una pasión Olvídate De tu poesía Y mírame Como al principio Con el deseo De pensar En un eterno cariño Y admirar A mis labios Al volverme A mirar Sabrás De mi poesía Que es mi felicidad Si lo haces así Como antes Soy feliz Monólogo Monólogo Y bien ¿Qué? Eso Eso Simplemente Eso Que no quiero hacer poesía Hombre Que no quiero buscar Ritmo y rima Voy a hacer ahora Un mandamiento Antipoético Lo haré Porque el amor A uno de marzo De mil novecientos setenta y cinco Bueno, la verdad Ahora no recuerdo Muy bien la fecha Pero el amor Las estrellas El ruiseñor Las cometas La primadera El invierno Todo eso Todo eso Y lo que yo sé Que queda Ahora lo entierro Lo entierro yo Ahí se queda Mezclado como está el amor Y todo lo que he dicho Con las ideas de todo Las frustradas esperanzas de todo Eso Eso Amo Amo Los que andan hacia atrás A los que andan hacia atrás A los que corren hacia atrás A los que andan despacio Aunque solo anden así Algunos infalidos Y yo Creo que me comprendo Yo Quiero amor Amor Más amor Pero amor Del tuyo Del tuyo Del tuyo Te creo No te creo Te creo No te creo Ya me salí No dije algo De un mandamiento ¿Por qué viene otra vez El amor Dolor Tormento Poesía Y versos Tortura Del bígamo Que soy yo Entre nosotros Tú Él Y yo Él me toma del hombro Mi hombro Me habla Del amor Tú me miras Afirmando Lo feliz De vuestra felicidad Segura De vuestra Fidelidad Y mi piel Arde en frío Sudor Y vuestro amor Secándolo Tú y él Y yo Él Alabrado En tus campos Con ilusión Tus ojos Son flores De su pasión Pero yo aquí Con mis ideas raras Yo y mis ideas Gritamos Te gritamos A ti Déjalo 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 En fin No es igual Nunca te lo he dicho Pero si tu amor Nunca nos abrigará A mi soledad Y a mí Ha llegado el momento Aún sin vosotros Saberlo Aún sin tú Saberlo De decirte Suerte De deciros Suerte Y Adiós No es igual